Empieza a comprar licencias de conducir y números de seguro social en la web oscura, en la dark web. Uber alerta al FBI. Es importante también acotar que las aplicaciones como Uber y Lyft colaboraron a nivel comunicacional para dar con esta estafadora. Barbosa comenzó a crear cuentas falsas para DoorDash e Instacart, aprovechando los bonos de referencia, utilizando técnicas de falsificación similares, ganando hasta... ¡Oh, Dios mío! ¡Cae la reina de las cuentas comercializadas! Esta historia está como para venderse la Netflix. ¿Por qué ni Griselda va a atraer a tantos viewers, espectadores como esta historia? Increíble. Priscila, reina de la mafia de los viajes compartidos, llegó a Estados Unidos con un sueño. Con plataformas como Uber, Instacart y DoorDash, construyó un imperio empresarial de la nada. Solo había un problema. Bueno, que las identidades las compraba en la dark web. Y esto está muy bueno. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, este artículo es bien, bien extenso, entonces yo lo voy a puntualizar. Vámonos a los hechos sin novelas. Bien, entonces. Priscila Barbosa, una inmigrante brasileña, llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turista y una promesa de ayuda para trabajar como conductora de Uber y Lyft. Sin embargo, quedó varada en el aeropuerto de JFK de Nueva York cuando su contacto no respondió. Y así empieza la novela. Pero vámonos a los hechos. Pero vámonos a los hechos. Inicio del fraude. En primer lugar, alquiler de cuentas. Barbosa comenzó alquilando una cuenta de Uber por 250 a la semana, utilizando el nombre y la foto de otra persona. Cuando Uber desactivó su cuenta, cambió a Lyft y continuó el mismo esquema bajo el nombre de Shakira. En segundo lugar, creación de cuentas falsas. Utilizó una foto de la licencia de una cliente para crear una cuenta falsa de Uber, usando su propia información de seguro y registro, pero con un número de seguro social inventado. Aquí empezó como a decir, ay, aquí esto sí se puede, aquí hay un negocio, aquí puedo hacer algo. Las aplicaciones no están tan blindadas como parece. Expansión del fraude. Subarrendamiento de cuentas. Barbosa encontró personas interesadas en alquilar cuentas de Uber y Lyft, creando y gestionando cuentas para ellos, cobrando 250 dólares por semana. Compra y venta de licencias. Compró fotos de licencias de conducir y las utilizó para crear más cuentas falsas. Descubrió que los números de seguro social emitidos después del 2011 no se verificaban adecuadamente en las aplicaciones de Uber y Lyft, facilitando la creación de cuentas. Empieza a comprar licencias de conducir y números de seguro social en la web oscura, en la dark web, para crear aún más cuentas. Ingreso pasivo. Toda una empresaria alquilaba cuentas a otros conductores indocumentados, llegando a ganar hasta 10 mil dólares al mes. Increíble. Problemas con Uber. Uber y Lyft comienzan a investigar las irregularidades en sus sistemas de verificación. Ah, ok. O sea, que sí investigan. Qué bueno. En 2019, Uber alerta al FBI sobre un grupo que elude sus verificaciones de antecedentes. O sea, que Uber sí estaba en ese momento haciendo la tarea. ¿La está haciendo aún? No sabemos. Esperemos que sí. Pero yo no quiero averiguar. O sea, que quien está metido en este tipo de problemas... Miren, esto es grave. O sea, que Uber sí habla con el FBI. Verificación en persona. En otoño de 2019, Uber solicitó a los conductores con números de seguro social falsos que presentaran sus documentos en persona, lo que resultó en la pérdida de muchas cuentas de esta señorita barbosa o señora. Uso de la dark web. Compró números de seguro social en la dark web y continuó creando cuentas. Para evitar ser detectada, utilizó técnicas avanzadas como los VPNs y máquinas virtuales para disimular sus actividades. Impresionante cómo empezó a evolucionar. Desde luego, aprendió de otros que le enseñaron. Sola no hizo todo esto. Se fue sumergiendo. Es que el que nace para el mal, nace para el mal. Impresionante también cómo empieza a ganar dinero y en esa búsqueda de ganancia, en esa avaricia, se empieza a involucrar en más cosas oscuras, lo que la va a llevar a tener muchísimos problemas más adelante, como vamos a ver. Transición a otras plataformas. DoorDash e Instacart, por ejemplo. Cuando el fraude en Uber se volvió más difícil, Barbosa comenzó a crear cuentas falsas para DoorDash e Instacart, aprovechando los bonos de referencia que ofrecían estas plataformas. Yo tengo años que no veo esos bonos de referencia. Llegué a ver $1,250 en bonos de referencia. Ya eso no se ve, al menos en mi área. ¿Cuánto dinero no habrá hecho esta señora con esos bonos? Impresionante. Comienza a crear cuentas en DoorDash, Instacart, utilizando técnicas de falsificación similares, ganando hasta $15,000, oh Dios mío, $15,000 dólares en una semana en su punto más alto durante el tema de la pandemia. Consecuencias legales. Arresto. En mayo de 2021, Barbosa fue arrestada por el FBI y acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado. Fue señalada como una figura central en una red que creó y alquiló alrededor de 2,000 cuentas falsas. Y permítanme decirles algo. En la actualidad, esto fue hace un tiempo ya. En la actualidad, 2,000 cuentas falsas. Eso es nada. Debe en estos momentos haber una red de comercialización de cientos de miles de cuentas y eso va a caer y estoy totalmente seguro. Sentencia. En junio de 2023, fue sentenciada a tres años de prisión con el tiempo ya servido y por buen comportamiento se esperaba su liberación en unos meses y así fue. Evidencia y cooperación. Pruebas. Las pruebas en su contra incluían registros bancarios, contenido de sus cuentas de iCloud y chats de WhatsApp. Colaboración. Barbosa cooperó con las autoridades proporcionando información sobre otros involucrados. En el esquema cayeron hasta 11 personas, según leí en el artículo, en este fraude que tiene que ver hasta con green cards, tarjetas verdes, green cards americanas. Resultados financieros. En el tema de ganancias, el gobierno estimó que Barbosa obtuvo más de 780 mil dólares en ganancias a través de su red de cuentas falsas. Aunque una parte se dividió con sus socios, Barbosa envió una cantidad significativa de dinero a Brasil. Es importante también acotar que las aplicaciones como Uberleaf colaboraron a nivel comunicacional para dar con esta estafadora. Confiscaciones. Las autoridades confiscaron aproximadamente 55 mil dólares en bitcoins y algunos bienes materiales. Barbosa enfrentó la deportación después de cumplir su sentencia y su futuro en Estados Unidos permanece incierto. De momento está libre, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este caso que pues revela que estas mafias pueden caer. Claro que sí. Y en estos momentos, quienes se están encargando de este tipo de negocios manejan cantidades más grandes y estoy sumamente seguro de que esta burbuja va a reventar en cualquier momento. Si les interesan a ustedes que están viendo este tipo de temas de cuentas comercializadas, bot y mucho más, acá les dejo un video que seguro les va a interesar. Allí les espero. Gracias. 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 Gracias.